El Quijote El Quijote chileno Por Chile, siempre ¿Qué le pasa al mundo? Un día te acuestas y todo parece normal y al día siguiente hay personas transespecie luchando porque se sienten animales atrapados en el cuerpo de humanos Me dejaron en el monte entre las víboras de Cascabel y en ese momento yo acepté que yo no era humano yo acepté que yo era reptiliana y acepté las víboras de Cascabel como mis padres ¿Crees que esto es lo más perturbador que verás hoy? Pues permíteme que te presente a Paul o como se hace llamar ahora, Stephanie Un hombre de 54 años que decidió abandonar a su mujer y a sus 7 hijos para ser por fin quien realmente se sentía Una niña pequeña de 6 años Lo increíble de esta historia es que Paul además ha sido ahora adoptado por un matrimonio y hace años que no tiene contacto con su mujer ni con sus hijos Ahora se dedica a jugar con sus muñecas y con las nietas de sus padres adoptivos y a dar charlas en favor de los transexuales dentro del movimiento LGBT Y hablando de charlas En Estados Unidos comenzó unos meses atrás una tendencia que, como siempre, acabará llegando a España tarde o temprano y es la hora de cuentacuentos infantil de Drag Queens Eventos que se celebran en bibliotecas públicas a los que asisten niños de 7 años hacia abajo para que hombres barbudos, maquillados y vestidos como auténticas prostitutas satánicas lean cuentos y canten canciones a los más pequeños Los eventos no están exentos de polémica, por supuesto y es que cada vez que una biblioteca los oferta grupos de padres preocupados se manifiestan en contra de que estas lecturas tengan lugar para lo que las bibliotecas hacen uso de hasta furgones policiales para asegurarse de que los transexuales cumplen con lo que han ido a hacer ¿Alguien sabe lo que una drag queen es? No ¿No? ¿Alguien sabe lo que una drag queen es? Una drag queen es un personaje que creas para expresar tu parte femenina o cualquier otra parte de ti que quieres explorar Yo quiero ser un superhéroe Sí, podrías ser un superhéroe drag queen Sí Sí As soon as you start singing songs and having fun together is when they really let loose You put your right hand in You put your right hand out Y no es de extrañar que los padres estén preocupados ¿Sabéis que ya van dos drag queens lectores que fueron condenados por abusos a menores y ahora están en perfecto contacto y cercanía con niños? El último se trata de William Travis Dees que fue condenado en 2004 por abusar sexualmente entre otros de niños de 5 y 6 años Vivimos en una sociedad tan enferma que permite que este hombre esté suelto en la calle leyendo cuentos a niños pequeños en bibliotecas públicas y, en sus ratos libres, relatando en su blog sus experiencias como prostituta dominatrix Y aunque parezca increíble, los que están verdaderamente en peligro son los padres que dan la cara y denuncian lo que está sucediendo Uno de ellos es Elizabeth Johnston, madre de 10, que ha utilizado su plataforma para pedir que cesen estos eventos en las bibliotecas pagados con dinero público Y ahora tiene que sufrir como los activistas del movimiento LGBT buscan su número de teléfono, el trabajo de su marido y la iglesia a la que atienden para acosarla, intimitarla y que deje de luchar contra la perversión de la mente de los más pequeños Y es que, si todo es tan relativo como quieren hacernos creer, ¿dónde piensas que van a parar? ¿Dónde está el límite? Si un hombre puede decir que se siente una mujer y ganar un concurso de belleza para mujeres y todos nos tenemos que callar y aceptarlo ¿Por qué no van a hacer lo mismo con un hombre adulto que se siente realmente un niño? Ya hemos visto al principio del vídeo el caso de Paul, el canadiense que decía tener 6 años y fue adoptado por una familia Pero hay historias más preocupantes y es la de Joseph Roman, un hombre de 38 años que fue acusado en 2018 por la violación de 3 niñas menores de edad 2 de 6 años y una de 8, en Chicago, Estados Unidos, después de que los padres de una de ellas descubrieron lo que estaba ocurriendo Roman confesó haber abusado de las niñas en repetidas ocasiones, desde el 2015 hasta ser descubierto el año pasado Sin embargo, a pesar de confesar el crimen, Roman intentó justificar sus terribles acciones, alegando que era una persona transedad y que merecía respeto y aceptación por ello, ya que, no lo podía evitar, era un niño de 9 años en su interior Hasta Snapchat, para celebrar el pasado mes del orgullo, sacó un filtro que decía claramente que el amor no tiene edad Despertad, ¿por qué creéis que se dirigen cada vez más intencionada y descartamente hacia los niños? Ahora es en Estados Unidos, pero creedme cuando os digo que estas tendencias están al caer en Europa también Si Youtube borra este vídeo, como ya ha borrado otros a los que he denunciado esta situación, no hará más que darnos la razón El mundo ha perdido definitivamente la cordura, y nosotros estamos siendo testigos de ello Ahora nos toca elegir entre ser colaboradores pasivos de esto por no haber alzado la voz a tiempo o dar un paso adelante y difundir sin miedo la verdad Yo soy yo, Don Quijote, señor de la mancia Me lleva el destino a luchar Que los vientos con furia enluyen mis pasos ¡Gracias!